Hola, soy Fran Smith y este es el podcast de Liderazgo Integral, un espacio especialmente para líderes, líderes en el trabajo, líderes en la empresa, líderes en el hogar, líderes en la iglesia, creemos que cuando el líder crece, todo crece, por eso nos esforzamos cada mes para entregarles un contenido que sea útil, que sea relevante y que les permita no solamente crecer, sino también dirigir y fortalecer ese equipo. Desde el episodio anterior iniciamos un nuevo tema y tiene que ver con cómo ser un líder estratégico y algo clave con respecto al líder estratégico es que es uno que se anticipa. Es importante y hablábamos de cómo necesitábamos saber que la vida útil de lo que estamos haciendo se está desgastando y cuando me refiero a lo que se está haciendo, me refiero al sistema que estoy usando, la estrategia, la estructura, sabes, no te va a servir para siempre. Por eso es importante que nos detengamos, que analicemos cómo podemos ir mejorando, cómo podemos ir creciendo antes de que se desgaste, antes de que ya no funcione, antes de que haya pasado tanto tiempo que definitivamente ya sea muy tarde. Si quieres conocer cómo hacerlo, te invito a que veas ese episodio anterior. Ahora, hay dos principios que nos ayudarán y de los cuales hablamos en el episodio anterior. Uno tiene que ver con ocuparse del problema antes de que aparezca y número dos, ver las oportunidades que otros no ven. Eso lo pudimos profundizar mucho más en detalle en el episodio anterior. Si no lo viste, te invito a que lo puedas analizar y estudiar. Hoy quiero hablar de cómo, de cómo crecemos en esas habilidades de anticiparnos, cómo crecemos en ese liderazgo estratégico, anticipándonos a la situación. Vamos a hablar y vamos a analizar el qué, el cómo y el dónde. Empecemos entonces con el qué. Tenemos que ver qué está pasando. ¿Cuál es la verdadera condición de la organización? ¿Cuál es la verdadera condición del equipo? ¿Cuál es la verdadera condición de la célula del grupo? ¿Cuál es la verdad de lo que está pasando? Ojo con esto. Es importante que trabajemos fuerte en poder ser sinceros. Voy a repetir eso. Es importante que trabajemos fuertes para ser sinceros. Se dice que nadie se miente como los líderes. Muchas veces, como líderes, tendemos a enfocarnos en lo bueno y pasamos por alto lo que no está funcionando. ¿Sabes? De pronto a veces somos demasiado optimistas con respecto al estado de nuestro equipo o a cómo nosotros nos estamos desempeñando y corremos el riesgo a no descubrir verdaderamente qué es lo que está sucediendo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Necesitamos analizarlo todo. Necesitamos preguntarlo todo. Necesitamos investigarlo todo. Observe sus líneas de producción. Analice el ambiente y la cultura de la organización. El estado de tu liderazgo. Observe la puerta trasera por donde de pronto estamos perdiendo clientela. Observe los procesos. La calidad de los líderes. Lo que la gente dice. Lo que no dice. A quienes estamos de pronto alcanzando. Cómo estamos alcanzando a las nuevas generaciones. ¿Qué tal está la atmósfera? El ambiente. Si es en la iglesia. ¿Cómo está el ambiente espiritual? Necesitamos analizarlo todo. Trimestralmente, por ejemplo, como organización en la formación de nuestro liderazgo y aún de la membresía a través de los grupos pequeños, nos reunimos para no solo planear, sino también para con el liderazgo analizarlo todo dentro de esos grupos. ¿Quién está? ¿Quién tenía que estar y ya no está? ¿Por qué se fue? ¿Cómo se están desarrollando? En el plan de desarrollo y capacitación de los líderes. ¿Cómo han ido avanzando? ¿Quién es el potencial líder que se va a levantar? ¿Cómo el líder está manejando la agenda del grupo? ¿Cuál es el ambiente? ¿Cómo están las relaciones? Es importante entrar permanentemente a detenernos y verdaderamente conocer el estado del equipo, el estado del grupo para que, de acuerdo a eso, podamos tomar las medidas correctas. También tenemos que analizar lo que está pasando por fuera. ¿Qué está buscando la gente? ¿Qué está haciendo aún en nuestro caso? Y bueno, yo creo que en general. ¿Qué está haciendo Dios en este tiempo? ¿Cómo estoy comunicando las cosas? ¿Cómo se está comunicando la gente? ¿Cómo está aprendiendo la gente? Todo lo anterior para poder ser acertado en reconocer cuál es la verdadera condición de mi equipo, cuál es la verdadera condición de mi grupo, cuál es la verdadera condición de mi empresa. No me voy a conformar con simplemente aquello que es obvio. Queremos analizar lo que está pasando, no solamente adentro, sino que también queremos ver lo que puede estar afectándonos por fuera y está de pronto generando situaciones dentro o en el avance. Entonces, lo primero, necesitamos, tenemos que ver qué está pasando. Tenemos que ser objetivos para poder verdaderamente hacer un diagnóstico acertado de lo que está sucediendo. Número dos, ¿por qué está pasando? No solamente me voy a quedar con lo que está pasando, ¿por qué está pasando? En otras palabras, si algo no está funcionando, ¿por qué no está funcionando? Y esto también es importante al revés. Si algo está funcionando, ¿por qué está funcionando? Un líder muy destacado de los Estados Unidos, un pastor, se llama Andy Stanley, usa esta frase. Si no sabemos por qué las cosas están funcionando, no vas a saber qué hacer cuando no estén funcionando. O sea que no solamente tengo que saber por qué lo que está mal está mal, tengo que también saber por qué lo que está bien está funcionando para que cuando no funcione yo pueda saber qué hacer. Entonces, si estás estancado, la pregunta es ¿por qué? Será por falta de compromiso, será por falta de capacitación, será porque necesitas reubicar a las personas en el lugar correcto. Alguien dijo, el que entiende el qué siempre tendrá un trabajo, pero el que entiende el por qué siempre será su propio jefe. Algo que podemos hacer práctico en este proceso es hacernos 21 preguntas. Fran, 21 preguntas. ¿Por qué 21 preguntas? ¿Sabe por qué? Porque son bastantes. Las suficientes como para no asumir la respuesta equivocada. Para no asumir lo que no es verdaderamente el por qué de las cosas que están sucediendo. Al hacer 21 preguntas estamos acumulando suficiente información. A veces nos quedamos con lo obvio y perdemos la raíz. Tenemos que seguir preguntándonos, ni siquiera para confirmar lo que es obvio, sino para saber si eso que es obvio es la verdadera razón. Muchas veces las verdaderas razones pueden estar escondidas en el segundo y tercer nivel de aquello que es obvio. Cuando entendemos el por qué, entonces queda mucho más fácil entender el dónde. Cuando entendemos el por qué, podemos convertir el problema en el desarrollo de un potencial que no se había podido desarrollar, valga la redundancia. Recuerden lo siguiente. Los problemas revelan posibilidades que están escondidas. Repito eso. Los problemas revelan posibilidades que están escondidas. ¿Y sabes cómo se llama eso? Innovación. La innovación es la solución a problemas. Por eso es importante saber qué está cambiando la manera de pronto como la gente compra. Antes la gente compraba de pronto físicamente y todo era presencial, pero cada vez la gente compra más en línea. Para muchos eso puede ser de pronto una amenaza, un problema, pero si profundizamos, tal vez allí podemos empezar a encontrar oportunidades. Y es donde nace la innovación. Yo recuerdo que el año pasado, no sé cuándo estés viendo esto, pero en el 2023, el domingo, el servicio de domingo cayó 24 de diciembre. Recuerdo que una de las dificultades en una de nuestras sedes es que no teníamos suficiente personal para atender a los niños. Entonces, de pronto, la primera pregunta que uno se hace, no, no podemos tener servicio, no podemos atender a los niños. ¿Por qué? Porque no tenemos personal. Pero tuvimos que seguir preguntando, ¿por qué no tenemos personal? Bueno, porque la gente quiere estar lista para la noche. ¿Y por qué quiere estar lista para la noche? Porque es noche buena, porque la familia se reúne. ¿Y por qué quieren de pronto estar listos para este momento? Porque quieren estar en familia. Y nos fuimos preguntando y de pronto llegamos a eso. No tenemos personal porque la gente, porque aún las personas que sirven quieren estar en familia. Porque ese día todo el mundo quiere estar en familia. Y de ahí surgió la idea, bueno, si todos quieren estar en familia, ¿por qué no ese servicio integramos a toda la familia? Y no le vamos a decir a la gente que no va a haber atención para niños. Le vamos a decir a la gente, traigan a sus niños al servicio. Y el servicio lo vamos a hacer de tal manera que sea relevante para los niños. Entonces hablamos con la alabanza, hablamos con el grupo de danza, hablamos con el predicador. ¿Qué sucedió al final? Innovación. ¿Qué pasó? Tuvimos un servicio especial. Un servicio que hasta, le dijimos, un servicio familiar. ¿Sabes? Porque es importante eso. Y hay una fórmula. Hay una fórmula en este proceso. Problema más reacción genera solución. Solución. Eso es lo que la mayoría hace. Pero anticipación más problema genera innovación. Fue lo que nos sucedió. Tenemos un problema. Ahora, ¿por qué empezamos a tratar de profundizar en ese por qué? Y en el llegar a la raíz del problema, la misma problemática nos entregó una idea de cómo innovar. Entonces, primero, recapitulando, necesitamos saber qué está pasando. Segundo, necesitamos saber por qué está pasando. Y número tres, necesitamos saber para dónde va. Esto es algo que diferencia a los buenos líderes de los mejores líderes. No solo te conformas con lo que está pasando o por qué está pasando, sino también te preguntas para dónde va. O sea, para dónde va la clientela, para dónde va la demanda, para dónde va la necesidad. Ahora, cuando tengas un presentimiento de hacia dónde van las cosas, no siempre vas a estar en lo correcto. No siempre vas a acertar, pero si te pones a esperar, a estar 100% en lo cierto, escúchame bien, lo más seguro es que te vas a retrasar. Si tienes una teoría, persíguela. Aprende a disciplinarte o haz de el aprender a acertar hacia dónde van las cosas. Hazlo como un ejercicio. Prácticalo. Ensáyalo. Aprende a disciplinarte, a hacer teorías del futuro. Por ejemplo, una teoría, esto es una teoría, esto es pensamiento mío en el ejercicio de hacerse teorías del futuro. Una teoría podría ser que mañana más tarde la gente va a tener cada vez menos carro propio. Tal vez el tener un carro propio va a pasar de moda y en el futuro la gente se va a inclinar más hacia el leasing. La gente se va a inclinar más hacia el alquiler, donde simplemente tú pagas una cuota, cualquier día cambias el carro y los seguros están pagos, los cambios de aceite están pagos y siempre tienes un carro nuevo. O la gente también se irá mucho hacia esos diferentes medios de transporte que tenemos ahora. Uber, Didi, Indriver. Todos esos negocios van a ir creciendo y de pronto la gente va a tener, puedo estar equivocado, cada vez menos carro propio. Tal vez en la línea de hacer mercado, de pronto cada vez la gente asistirá menos al supermercado y simplemente ordenará en línea. Ya el supermercado sabe lo que quiere, simplemente da la orden y facilito sin ir al supermercado, el mercado te lo van a llevar a la casa y cada vez más gente va a hacer eso. Eso, por ejemplo, en el área en el cual nosotros, yo me muevo como es el de el cuidado de la gente, el de desarrollo de la gente, lo que está pasando con las nuevas generaciones. Ante el aislamiento y la soledad que esta generación está experimentando a causa de la tecnología, hoy estamos viendo las consecuencias. Muchas personas, muchos jóvenes deprimidos, solos, viviendo diferentes traumas emocionales. Pero creo que como consecuencia, sabes, la gente va a valorar más y más las relaciones personales de gente que las ame sinceramente, de gente que con valores correctos la sepa valorar, la acepta aceptar y de esa manera los guíe. Es algo que de pronto, como te digo, es simplemente una teoría y qué importante es hacerse ese ejercicio, es crecer en el poder ir acertando en para dónde van las cosas. Albert Saint-Giorgi, premio Nobel de Fisiología y Medicina, dijo, innovación es ver lo que todos ven, pero pensar lo que nadie pensó. Voy a repetir eso, innovación es ver lo que todos ven, pero pensar lo que nadie pensó. Entonces, vamos a disciplinarnos para desarrollar ese prever para dónde van las cosas. Si te vas a equivocar, pero ¿sabes qué? Pero el líder sobresaliente se atreve, aún cree que en medio de sus errores va a seguir creciendo y va a encontrar nuevas oportunidades. Entonces, recapitulemos. El líder estratégico es uno que se anticipa. Y cómo se anticipa, entiende, número uno, lo que está pasando. No solamente dentro, sino también por fuera de la organización o del grupo. Entiende por qué está pasando. Si no funciona, ¿por qué no funciona? Y si funciona, ¿qué estamos haciendo bien que lo está haciendo funcionar? Y también, número tres, interpreta para dónde va. Se disciplina en ese tratar de entender hacia dónde van las cosas. Y quisiera, al terminar, dejar algunas preguntas que puedes hacerte o aún hacerte con tu equipo de trabajo. Número uno, ¿cuál es la condición verdadera de tu organización? Todo esto nos ayuda de pronto a llegar al centro para crecer en ese liderazgo estratégico que se anticipa. Primero, ¿cuál es la condición verdadera de tu organización? Número dos, ¿por qué eres exitoso o por qué estás estancado? Número tres, ¿dónde estamos demasiado confiados? ¿Dónde de pronto tenemos que despertarnos? Número cuatro, ¿qué está cambiando afuera que nos puede impactar? Número cinco, si empezáramos hoy, ¿qué no haríamos como lo estamos haciendo? Si empezáramos hoy, ¿qué no haríamos que estamos haciendo? Número seis, si empezaras hoy, ¿qué intentarías? Y número siete, ¿qué te impide intentarlo? ¿Sabes? Son preguntas que puedes repasar. Recuerda, si deseas las notas, puedes escribirnos a liderazgo arroba cbint.org y te las estaremos enviando. Espero hayas podido disfrutar este contenido. Te invito a que no simplemente lo escuches rápido, que detengas, que tomes notas. Si tienes las notas, léelas, reflexiona en ellas, compártelas, busca que salgan nuevas ideas. ¿Y sabes qué? Y crece. No solamente aprende, crece. Porque cuando el líder crece, todo crece. Recuerda que cada primer viernes de cada mes estamos sacando un nuevo contenido. Esperamos que esto de verdad te esté ayudando. Si es así, por favor ponle like y recomiéndaselo a otros. Nos vemos en otro episodio de este podcast de Liderazgo Integral. Liderazgo Integral.